Noticias del Táchira Efectivamente, el señor no gobernador orientó el día ayer reforzar o reimpulsar lo que tiene que ver el decreto 511 el cual fue promulgado el 16 de octubre del año 2013 Posterior a esa promulgación del decreto 511 generó resultados positivos donde se redujo casi un 95% en materia de hechos viales en lo que tiene que ver en la restricción horario nocturno Posteriormente a ello, pues, se fue dejando pues pudiéramos decirlo así, de manera responsable pues en algunos casos lo que tiene que ver el cumplimiento de dicho decreto Viendo pues lo que tiene que ver las estadísticas que se han registrado tanto año 2016 como inicio de año 2017 donde se registraron año 2016 963 hechos viales solo en horario de restricción donde tenemos 1.065 ciudadanos lesionados y 35 fallecidos queremos nosotros pues asesorarle al señor no gobernador conjuntamente con los organismos de seguridad que reforzara y que reimpulsara lo que era el decreto 511 esto con dos vertientes un decreto que tiene una acción preventiva más no represiva porque vamos a favor de la vida de cada uno de los ciudadanos que transitan en horario de restricción en las principales vías de San Cristóbal porque más allá pues del horario nocturno 11 de la noche, 12 de la noche muchos de los ciudadanos que circulan no laboran en ese horario ya que nosotros tenemos un tenemos una nómina pues pudiera decirlo así de cuántas personas son las que laboran en horario nocturno para ellos se entrega lo que es el permiso de circulación nocturna por parte de protección civil en ello pues entonces queremos resguardar la vida de todos esos ciudadanos ya que se vienen registrando en lo que va de ferias o en lo que va de año 2017 35 hechos viales con 37 personas lesionadas solo en horario de restricción y si nosotros nos vamos a un enfoque más local en lo que tiene que ver con el tema de ferias en la poligonal tenemos durante lo que tiene de ferias 30 hechos viales registrados en la poligonal dentro del complejo ferial esto quiere decir que nosotros pues nos vamos a hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver en el cumplimiento de rigor el decreto 511 y también pues como lo dijo mi coronel Cabeza exhortar a los organismos de seguridad de dar el ejemplo como norma para educar a la población Noticias del Táchira Noticias del Táchira